Bueno, y aquí estamos entonces con el presidente de Fenaltec, don Nelson Muneber. Bienvenido al canal. Muchas gracias por regalarnos este espacio. Cuéntenos un poquito qué es Fenaltec. Pues, profe, muchísimas gracias inicialmente por invitarnos a su canal y darnos esta oportunidad de dar a conocer nuestras entidades que tenemos agrupados a los técnicos electricistas de Colón. Entonces, quiero comentarle que en las diferentes regiones del país tenemos 42 asociaciones que conforman la Federación Nacional de Técnicos Electricistas de Colombia. Las funciones que tenemos como federación es la capacitación y la actualización de los técnicos electricistas en convenio con el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas de Colón. Entonces, estamos en ese trabajo y además de la divulgación de la normatividad vigente para el técnico electricista. Dentro de nuestros objetivos como federación, tenemos un máximo evento que realizamos cada año en el mes de octubre. Este año lo vamos a hacer el 12 y 13 de octubre en la ciudad de Bogotá. Entonces, cordialmente invitados todos, profe, para que su maestra me colabore. Invite a todos los técnicos electricistas que son seguidores suyos y puedan acompañarnos en este máximo evento. Entonces, lo vamos a hacer en el Hotel Gran Par aquí en la ciudad de Bogotá, aquí en el centro y tenemos agenda académica, tenemos al público, abierto al público y es de entrada gratis. Totalmente gratuita, como nos gustan los colombianos. Y también tenemos una muestra comercial con las mejores empresas del país, algunas multinacionales que son distribuidoras de productos que nosotros como técnicos electricistas instalamos. Además de eso, tenemos el Congreso desde los representantes legales de cada una de las asociaciones afiliadas a FENALTEX y dos delegados oficiales donde debatimos temas gremiales. Entonces, realmente muy agradecido con usted por darnos esta oportunidad y esperamos de la colaboración para que... Entonces, pues la invitación para que asistan al Congreso con FENALTEX. Una última pregunta ya para finalizar y agradecerle pues el espacio que nos ha abierto aquí en el canal. ¿Por qué yo como técnico debo estar afiliado a FENALTEX? ¿Qué beneficios? Inicialmente el técnico electricista tiene que afiliarse a una asociación en cada una de sus regiones. Por ejemplo, yo soy técnico electricista de Boyacá, de Tunja. Estoy asociado a una asociación de Tunja y esta está afiliada a la federación. ¿Y cuáles son los beneficios, como les mencioné anteriormente? La capacitación, la actualización y la divulgación de la normatividad vigente. Entonces, pues ahí tenemos una gran posibilidad en estar actualizados en todo lo que tiene que ver con las tecnologías nuevas, la transición energética, en este caso, que estamos hablando mucho de la transición y las energías limpias, todo esto. Entonces, eso es muy importante para que nos sigan también en nuestras capacitaciones que realizamos a través de nuestras plataformas casi tres veces a la semana, de seis a nueve, para que este horario se acomode a los técnicos electricistas y puedan participar. Entonces, de nuevo, muchas gracias. No, gracias a usted, don Nelson. Agradecerle a don Nelson y a ustedes por estar, pues, y haber llegado hasta esta parte del video y, pues, invitarlos, ¿no?, al Congreso, invitarlos a que hagan parte del Conte, de Fenaltec, de todas estas instituciones que nos ayudan a nosotros, pues, a mejorar, ¿no?, a mejorar la calidad de la profesión. Muchas gracias a todos.